¿Está buscando un manejo con un poco de tecnología en serio? Échale un vistazo al nuevo Hyundai Tucson 2016. Con la tecnología Blue Link del Tucson, usted está mejor conectado con el mundo exterior. Conéctese a través de su teléfono inteligente, reloj inteligente, aplicaciones web o un sistema en el coche para localizar una estación de servicio. Incluso, usted puede encender su Tucson y establecer el control del clima de forma remota. Visita Quero Hyundai of Sarasota hoy mismo. ¡Gracias!